El Centro de Adiestramiento y Simulación de la Academia de Artillería dispone de medios de simulación y aulas especializadas destinados a la enseñanza de sus alumnos y a la instrucción y adiestramiento de las unidades de artillería. En el cumplimiento de sus misiones, la Jefatura de Adiestramiento y Doctrina de la Academia realiza estudios sobre doctrina orgánica, materiales, procedimientos tácticos, evolución y experimentación teórica del combate. Ambas jefaturas, en estrecha colaboración con los mandos de artillería de campaña y antiaérea, han desarrollado en los simuladores de la Academia un ejercicio de puestos de mando encaminado a validar procedimientos y estructuras aplicables a las células de apoyo de fuego, defensa antiaérea y control del espacio aéreo de nivel división. Tras los ejercicios Redeo y Yelmo de evaluación de los cuarteles generales de división, quedaban por validar las estructuras de apoyo de fuego y defensa antiaérea de división y brigada. El ejercicio Acueducto 2013, desarrollado en Segovia entre los días 10 y 13 de diciembre, ha servido para identificar capacidades y detectar carencias del sistema de mando y control de apoyos de fuego TALOS. Asimismo, se han verificado las posibilidades del sistema del planeamiento antiaéreo CIO-CPL y de la actualización del software de los Centros de Operaciones de Artillería Antiaérea Semiautomático, COAS Medio. Con el ejercicio Acueducto 2013, la Academia de Artillería continúa su línea de innovación, comenzada hace ya 250 años desde que se fundara el Real Colegio de Artillería en el Alcázar de Segovia y ha permitido comprobar, una vez más, la integración de todas sus jefaturas en beneficio de la enseñanza y de las unidades del arma en su búsqueda constante de la excelencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!